¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal, compa? ¡Bienvenidos a un nuevo video! Y chicos, el día de hoy vamos con el reto de este suscriptor que dice Paco, te reto a ti y a tu esposa a que demuestren el nivel en una sala usando la nueva dos balas esmeraldas ¿Qué? ¿Estás retándome? Así que bueno chicos, vamos con el reto de este suscriptor Pero, como yo soy influencer, por acá me la mandaron No preguntes, solo gózalo ¡Vamos! Bueno, también me mandaron los cachitos dorados, amor ¿Voy a hacer chacalita? No, porque esto sale creo que mañana, si quieres te lo saco también ¡Qué buena onda! Sí, por favor Si todo el mundo deja su like, le saco este traje mañana, chicos Deja tu like que yo lo vea Y por acá tenemos la escopeta, chicos La dos balas, crack La verdad, la skin está bastante bonita, crack ¡Oh, man, crack! Así que bueno chicos, como pueden ver Ya que tengo la escopeta equipada Pero, Paola no la tiene Obviamente no se la mandaron ¡Pinches blancos de mierda! Así que, me va a tocar sacársela, amor ¡Ah, shit! Here we go again Te voy a sacar la escopeta La cartera no está ¡Me voy a suicidar! ¡Hágase para atrás, por favor! A ver chicos, ya que estamos en la cuenta de mi esposa, crack Y como pueden ver, esta escopeta, amor Tiene doble velocidad de disparo O sea, esta arma para quemar chaleco Me sirve Lo malo es que es una torre de tokens, amor O sea, hay que sacarnos tres tokens para que nos den la escopeta Así que, tú sabes que a mí me da muy mal en este tipo de eventos Así que, chicos Entonces, nos va mal Dejen su like Porque yo creo que nos vamos a gastar mil diamantes Y no nos va a salir Pero bueno, vamos con toda, crack Tengan fe Primer giro, chicos Primer giro No te confíes No te confíes ¡Ojo! No te ilusiones, amor No te quiero ilusionar Vamos, crack Un token, amor Otro token Uy, yo pensé que era otro token, loco ¿Qué es eso? Un pelo Bueno, no me sirve, no me sirve Otro token, tío Garena Otro token ¡Vamos! ¿Qué? Bueno, no pasa No pasa nada Ok Ok Está bien No ha pasado nada, chicos No está bien Se pasó, mano Oye, me hicieron traje de mujer Vámonos, loco A ver, otro giro, chicos Por favor No Mal camino Mal camino No me hagas eso, hijueputa Tengo miedo, cracks Siempre nos pasa esto, chicos A ver, el bug Yo confío, ¿tú confías? No, la verdad es que no Porque esto es un robo Dos de uno Ojo Vale Otro de uno Vale, está bien Y el bug es dos de uno y uno de cinco giros Así que vamos No puede ser ¡Abduzcan! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? Unos zapatos No, hombre Mira esos zapatos más feos Ay, te parecen a unos tuyos No funciona el bug, chicos A ver No, pero No puede ser, Crick 800 diamantes, crack Ay, Dios mío Tengo un poquito de miedo No puede ser, loco No puede ser Esto no nos puede estar pasando, chicos Sí nos puede estar pasando Es normal que esto pase No puede ser, crack ¡Oh! ¡Vamos, loco! ¡Uy, no va a estar un solo toque, amor! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Vámonos! ¡Vamos! Tengo fe, muchachos Nos viene ¡Se nos viene, crack! No puede ser ¡Coño! Está un poco complicado, chicos Vale Por favor, tío Barena Pero es que siempre nos pasa Ya estoy en el canal Lo mismo No nos quiere Por eso a mí no me gusta hacer Este tipo de reto, crack ¡Oh! No, no iba a caer No iba a caer ¡Oh! ¡Mira! ¡Se viene! ¿Eso qué? Ah, una No, hombre Ni un brinde Un pañuelo Un pañuelo, bro No puede ser, chicos No, amor Tengo miedo Otra vez Ese pañuelo Tengo miedo ¡Gira tu amor! Ok, se viene ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! No, hombre Está Estamos igual desalados No puede ser, chicos A ver, amor Igual mira que aquí dieron Una sala Así que vamos a reclamar La sala ¿Y esto qué es? ¡Ojo! Es un emote No me gusta casi Buya ¿Cómo? Pero mira que prende Como unas velas Y después escribe Buya Está bueno Está buena la emote Amor ¿Cómo hace que no está bueno? Si te sale un táctico Tú le haces ese emote Bueno, no El de la risa Es el mejor Así que vamos, chicos 200 diamantes Crack, por favor, tío Barena Por favor Por favor Pero es que siempre Va pura caca, mano De verdad No puede ser, chicos No puede ser, crack Ah, bueno Se nos acabaron los diamantes Pero tenemos la mochila llena Igual vamos a darle Mira, giros de 19 A ver si tenemos suerte ¡Ojo! No, pero me vas a dejar Sin diamantes ¿Otro giro? No puede ser, chicos No puede ser, crack Y bueno, chicos Ya me llegó la recarguita Crack De una recargué 2000 diamantes Porque no sé, amor Tengo un mal presentimiento El juego se va a dar cuenta Que recargaste 2000 diamantes Y te va a hacer gastártelos Es una trampa No puede ser, loco Bueno, ojalá y no funcione, crack ¡Vamos! Ok Vamos a darle rapidísimo, loco Rapidísimo, chicos ¡Ojo! No, no puede ser Un gorrito No puede ser, crack Es que está dando pura caca, amor Literal, amor Mira Mira tú eso No puede ser, chicos Bruh No recarguen O sea No recarguen Salgan a comer No puede ser, crack Y que amor Y que por qué somos tan salados, amor Siempre nos pasa lo mismo No somos salados Nos están robando No puede ser, crack Nos falta un solo token Salte del juego Salte del juego Está súper bugueado Un solo token, chicos Por favor, tío Garena ¿Qué? Hombre, ni un brillo, crack Vamos No puede ser, chicos ¡Oh! ¡Oh! Gracias que no Oye, amor Tenía Tenía demasiado miedo Te lo confío, amor Tenía demasiado miedo ¿Ves lo que le haces? Mira, me gasté Mil diamantes más Para conseguir el otro token Dos mil quinientos diamantes Más o menos, chicos Pero bueno, lo conseguimos, Crack Ya le saqué las dos balas a mi esposa, Crick Vamos Porque es lo que un hombre hace Bueno, chicos, ya que estamos en una salita, Crack A ver, me tocó crear un PPP Para poder demostrar el máximo nivel, ¿no? Así que vamos con todas, chicos Ey, amor, la estás pisando Pero déjame el blanquito este, pues A ver, a ver Por mí, yo Es que déjame el blanquito Ey, la estás pisando Es hacker, amor, es hacker, amor ¿Te lo dio en la cabeza? No sé si me lo dio en la cabeza Pero pareciera que la estuviera dejando pisada, chicos Está sospechoso, un poco sospechoso Yo digo que parece hacker, Crack Vale, está por este lado, Crack Ojo Vamos Lo tengo tocado, amor Pero no te puedo ayudar, es de rata No puede ser Asómate Ojo ¿Te lo mataste? Obvio Te diría que le hicieras el mote Pero después se ponen insano ¿Yókala? No, señor No sé para qué juega uno Lo partí, amor Vamos Uy, amor Se activó los hacks este, compa Uy, amor Le di un tiro en la cabeza, amor Van a creer que soy hacker O sea, lo rematé con tiro a la cabeza No, y otra vez otro tiro a la cabeza, amor Van a creer que soy super hacker, ¿eh? Algo anda mal Eso, tú puedes Ey, se la están dejando pisada Ah Y él anda poniendo mucha pared Mira, mira, mira No, peleas de inválidos Ay Amor Te la pegué No te metas, no te mueves Ya, está bien, está bien No me voy a meter No me voy a meter Es que te quería ayudar Oh, Dios mío ¿Viste? ¿Viste? Hubiese querido que te ayudara Bueno, ya, pero me bajaron Pero ya Oye, no lo dejaste ni respirar No, qué tramposo No lo dejó ni respirar Uy, muy rápido, ¿no? Lo tenía que dejar Sí Que se cura No puede ser, chicos No, Dios mío ¿Te lo bajaste? Casi que no Disparo la cabeza Disparo la cabeza Uy, amor Se la exploté, amor Hace mate, bro Ay, me mató la zona Te mató la zona ¿Por andar viendo? Pero lo maté, amor Vámonos Me hice el paso de la cartilla Me hice el paso No, me mató, amor Amor, si te matas ahí Te ganamos la partida Ah, y ese paso del bot Buena A la viste, amor Exacto Ay, que pedre Por ahí Ay, señor No Ay, pero qué salada Por no rematarlo Amor, me quedé dentro de todo, amor Me lo bajé Me lo bajé a uno, amor Se lo toqué de todo No, ese rey Ay, soy una rata Buena Buena, amor Siempre confío en ti Yo no, amor Amor, vamos, amor Uy, amor Les estás jugando Con la escopeta pisada Se van a enojar Y nos van a jugar Ratica también Amor, pero si yo no sé jugar Pero como que no sé jugar Eso es súper fácil PAM Así PAM Entonces me dejo eliminar PAM Así, hago un tiro, amor Que yo no sé Y estoy súper tocada Amor, pero curate, amor Cura aquí Que no puedo No puedo No Te mató, amor Te mató Dale, amor Todo piojo Vamos Todo piojo Todo piojo Voy a dejar que se cure Voy a dejar que se cure No, no, no No digo que se cure Hostígalo Ok, ok, ok Uy, amor Si viste ese tiro No Es el futuro Uy, malo Verdad Vi el futuro, loco Me adelanté Vamos ¿A quién le disparas por atrás? Perro Uy, amor Tuviera pito Cómo me lo cogía este Dale, amor Amor Amor, te lo remato, amor No puede ser Vamos, chicos Uy 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 Te dije que le hicieras emotes Pero me da miedo No, porque le vamos a hacer emotes Vieron que ella es la tóxica, chicos Vamos Relájate Vamos Vamos, Craig Para el lobby, crack A la vez Te hiciste ese tiro, amor Vamos, el otro está por aquí, chicos Tú puedes, amor Vamos Y ese menos 500 que me pegó, crack Última ronda, amor Lo que pasa es que nosotros no dejamos a nadie 7 a 2, chicos Siempre dejamos 7 a 3, 7 a 4, loco Porque somos humildes Así que vamos con todas, crack Amor, tengo al hacker que me mató de este lado Y tú tienes paso O sea que debe haber uno para acá Míralo Vamos 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 Vamos, chicos Uy, amor Le di todo rojo, amor Te mató Y lo dejaste tocado No, me hice la muerta Lo dejaste tocado Pues le di un poco de amarillo Pero Dale, amor Ya seguro Está por aquí Está por aquí, chicos Vamos Asómate, brú Pelea, inválidos Tira, palmote Vamos Vamos El hacker es otro Y bueno, chicos Hasta acá les dejamos el videíto del día de hoy Un saludito y bendición a todos Los quiero Adiós